¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Camila Yeren Pérez ¿Algún apodo? Camberline ¿Qué edad tenés? 26 ¿Cómo era lo que te decían? Camberline Camberline ¿Qué es? Es un nombre que surgió con mis amigos jugando a un videojuego de Playstation, de fútbol Como estábamos fumando y cagándonos de risa siempre, es como que nada, me jodían con ese nombre y quedó Camberline ¿Desde qué edad tuviste el pelo de color? Yo chica, a los 18, después a los 20 siempre lo tuve verde Iba cambiando, viste ¿Qué tatuajes tenés? Hello Kitty, un cocodrilo, estrellitas, un montón de cosas tengo ¿Dónde naciste? Avellaneda Hija única ¿Tus viejos estuvieron presentes? ¿Son padres que estuvieron al lado tuyo siempre? Mi papá estuvo conmigo hasta los 3 años, después se separaron porque era adicto ¿Adicto a qué? A cocaína Mucha droga consumida Era un poco violento ¿Con tu mamá? Sí, con mi mamá y bueno ¿Robaba? No sé si robaba, pero sí vendía, vendía droga ¿Fuiste al cole? Sí, cursé hasta cuarto año de secundaria En el colegio me empezó a ir mal, sufrí bullying, me pegaron Yo usaba lentes y una vez me pegaron un cachetazo, me los volaron, fue horrible Me sentía de una basura gracias al bullying que me hacían ¿Te faltó algo de chica? ¿Tuviste, no sé, falta de comida? Y por ahí con tensión, mi mamá se juntó y siento que quedé en segundo plano Me sentía excluida A partir de ese momento me hacía caso, era pelear con ella, echarle en cara de que me dejaba de lado Me volví muy rebelde ¿En qué se traduce en esa situación de rebeldía? ¿Qué empezás a hacer? Escribir guarangadas en las paredes, poner, este es la puta El nombre de mi mamá ¿Por qué le enojo con tu mamá? Quería que me dé atención, que me dé cariño, siempre fuimos ella y yo nada más Era la única forma que encontraba de desahogarme por ella escribiendo en las paredes A los 16 probé cocaína y me gustó, me gustó mucho, me hacé sentir segura ¿Tuviste novios? Sí, estuve con Iván, que es el papá de mi nena, de los 20 hasta los 23 y nos separamos Yo quedo embarazada a los 3 meses de noviazgo ¿Dónde la conociste? En el colegio, me escapé de los problemas de casa y me fui a vivir con él ¿Y de qué vivías? Nada, nuestros padres nos mantenían, mi mamá me ayudaba, la familia de él también ¿Nunca laburaste? No, no tenía necesidad tampoco, porque me ayudaba la familia Él seguía con chicas, andaba en skate, hacía su vida A raíz de la separación, viene una depresión terrible Tengo más de 200 cortes en todo el cuerpo Los cortes son la consecuencia de su cuadro de depresión Le producen un alivio, que es un residuo habitual en el consumo de estupefacientes Cuando me cortaba, paraba ese dolor Y ahí fue donde caí unas drogas mal, me perdí Con tu bebé de nada, de meses Ya ahí con evidencia con mi mamá, la criatura Se le dejaste mucho a tu mamá Sí Parte de la crianza fue ella, hasta el momento Después se hizo cargo por completo porque yo me perdí Estuve varias veces en guardias Más de 5 Internada, intoxicada Lo único que querés es estar en un estado de irreal No sentir nada, que no te importe nada, que no haya problemas ¿Y qué consumías? A los 20 probé el ácido Me gustó ¿En dónde? Los fines de semana, eventos de Bass Music Es un subgénero de la electrónica Muy bueno Me enamoré del Bass Music No pude parar Éxtasis, ácido, cocaína, marihuana, alcohol Y en una misma noche por ahí pasabas por las cuatro sustancias Sí Tenía amigos que organizaban eventos en quintas Empezamos a vender ácidos con esta gente Lo tomé con naturalidad Porque a donde caminabas estaban Querés ácido, querés esto Pinta el éxtasis Entonces dije, bueno, acá no pasa nada A la vista de todo el mundo Sí ¿No entendías vos que era un delito la venta? Nada, en el momento la pasaba bien Tenías cuando vos querías consumir Y aparte le estabas haciendo la onda al otro Que estaba careta Sobrio A veces no conseguís y te querés matar Porque está un DJ que está explotándola Y vos estás quizás sin ninguna sustancia ¿Y no podés vivir sin sustancia? Yo no Para mí no estaba buena la fiesta si no había sustancia ¿Cómo vendías vos en esa noche? Pinta la nota Así le decía Pinta la nota Cien pesos querés ¿Pinta? La nota ¿Por qué se dice así? Pinta la nota porque aparece Porque hay Injerga, ¿no? Cien Tomá el pupé, págame ¿Y con esa plata qué hacía? Y gastaba en consumo, sí Pero también me alcanzaba para vivir Terminaste vendiendo Para pagarte tu propia droga en un punto También ¿Te das cuenta de eso? Sí, pero no quería escuchar tampoco Alguien te llegó a decir Che, pará Sí, cuando se lo comenté a mi mamá Porque veía que tenía plata Que vos qué andás haciendo, me decía ¿Cómo conseguiste eso? ¿Qué le dijiste? Nada, que estaba todo bien Que se quede tranquila Que nadie me iba a denunciar en el ambiente No me iba a pasar nada Después empecé con la marihuana Con esta misma gente Y ahí empecé a llenarme los bolsillos Y ahí, bueno, no me paró nadie Iba a la casa de una persona Fraccionaba lo que me habían pedido Todo por Facebook Y lo vendía Ah, por Facebook son los pedidos Sí ¿Y las charlas son con palabras rebuscadas O hablan directo y dicen Entramos en cuarto? Crudo ¿Cómo es? Directo Porro, faso Plancha, flores ¿Hiciste mucha plata? ¿Qué pensás vos? Ganaba lo que ganaba un abogado Pero así como la hacía No guardé nada, digamos No hice nada Vivía nada más No le daba valor a la plata ¿Cómo terminaste acá dentro? Mi novio la noche anterior me había pegado Se puso onda a pelearme A decirme que no estaba más conmigo Yo estaba enojada por eso también Le dije de todo en el colectivo Me exploté con todos los problemas que tenía Le dije de sos un tranza de mierda cobarde Que le pega a las mujeres Y le grite en el colectivo Nos agarró uno de civil Y terminamos requisados en Panamericana A la altura de Munro Y nada Acá estoy todavía ¿Qué tenías encima? Yo tenía mi faso Que era Siempre fumaba mucho Tenía 40 gramos Y tenía un par de pepas Que estaban re guardadas Y él tenía mucho también Seis planchas tenía Y 16 sepultorios de marihuana En los teléfonos se encontraron mensajes Ah Abriendo los teléfonos Se dan cuenta que no era solamente una consumidor Claro No era consciente de que era un problema jodido Tener una tenencia simple Claro ¿Cuánto te dieron? 4 y 9 Se me unificaron las causas ¿Nunca habías entrado a una cárcel? No Es como un vacío en el pecho Querer estar con mi familia Mirar ese muro y Me quiero matar En la jerga carcelaria O del ámbito acá De la cárcel ¿Qué sos? Me dicen dealer ¿Dealer? Sí Franza también ¿Por qué te reís? Por vergüenza Por vergüenza me río Quizás no lo quiero aceptar Quién fui Quizás tocar fondo Me hacía falta Para darme cuenta Que la droga y la joda No era lo bueno Me arrepiento tanto De lo que hice ¿Te visitas alguien? Sí ¿De esa noche? ¿De ese mundo? Sí Han venido muchas personas ¿Se dan cuenta que es delito? Y hay muchos que no quieren entender Me cansé de darles consejos A los que conozco Que dejen de hacerlo Que no es joda Que vale mucho la libertad Yo creo que Todas las tristezas que tenía Cuando estaba en la calle El día que salga de acá No las voy a tener más ¿Pensaste que querés ser Cuando salgas de acá? Tatuadora Ah, lo tenés claro Sí Sí, porque tatuaba por hobby Y nada Quiero Volcarme de lo que es en el arte ¿Viste? Gracias Yo también Yo no juro Yo no claro Lo portería Yo no juro Yo no sampai